En este ejemplo vamos a ver cómo trabajar con Linku to SQL dentro del entorno de desarrollo Microsoft Visual Basic 2008 Express. Lo primero que hemos hecho ha sido iniciar una aplicación de Windows a la que le hemos insertado un control button que podemos encontrar dentro del cuadro herramientas y en el grupo de controles, controles comunes. Y hemos agregado también un control data grid view que vamos a encontrar dentro de la solapa o grupo de controles de datos. Una vez hecho esto nos aseguramos de que abrimos el explorador de base de datos. Aquí tengo una conexión que vamos a cerrar, eliminar, para crear una desde cero y que vea cómo se puede hacer. El explorador de base de datos lo podemos abrir desde el menú ver, explorador de base de datos. Lo primero que vamos a hacer es agregar una nueva base de datos, conectar con base de datos. Para ello vamos a examinar una base de datos que ya tenemos en nuestro ordenador. Esta base de datos la vamos a agregar dentro del propio entorno, a la que le vamos a dar, como cuestiones de carácter avanzado, un catálogo inicial que es el nombre de nuestra base de datos, que se llama pruebas. A user instance la voy a cambiar a false. Voy a aceptar y voy a aceptar. De esta manera lo que haremos es agregar dentro del explorador de base de datos todo lo que es la colectividad con la base de datos. En realidad nos vamos a fijar en dos tablas, que es propietario y vehículo, pero antes de continuar, como vamos a trabajar con Link to SQL, lo que tenemos que hacer es agregar un nuevo elemento al proyecto. Por lo tanto nos vamos al explorador de soluciones, hacemos clic con el botón derecho, menú agregar, nuevo elemento. Aparece una ventana con todas las plantillas de nuevos elementos y nos fijamos en la que se llama clases de Link to SQL. El nombre por defecto es data clases 1, lo vamos a dejar así, y la extensión de BML. Pulsamos el botón agregar y lo que nos hará el sistema es agregar una plantilla de diseño para insertar en ella lo que son las tablas u objetos de la base de datos con la que queremos trabajar. En este caso lo que vamos a agregar son dos tablas, que lo hemos indicado anteriormente, dentro del diseñador. La forma de agregar estos objetos es arrastrando y soltando los elementos con los que queremos trabajar dentro del diseñador de entidades, el objeto relacional, que veremos que aparece a continuación. Posteriormente, una vez que añadamos esos objetos, lo que hace por debajo el agregar esos objetos es crear unas clases, entre ellas una clase que contiene un contexto, y lo que haremos es trabajar con ese contexto como veremos a continuación. Abriendo el explorador de base de datos, lo que vamos a hacer es, hemos dicho, arrastrar y soltar dos tablas que ya tenemos seleccionadas, propietario y vehículo, sobre el diseñador. Una vez que lo arrastramos, aparece un mensaje que nos indica que si queremos copiar el archivo de datos en el proyecto. Vamos a decirle que no, y lo que nos hará es agregar estos objetos al diseño del objeto, del objeto en relación al designer, el diseñador de objetos relacionales, del INCUT o SQL. Aquí veremos propiamente lo que son los dos objetos, que son las entidades, propietario y vehículo, y dentro de cada una de ellas, pues los elementos que constituye cada una de esas tablas virtuales, por decirlo de alguna forma. Vamos a guardar todo el proyecto, y una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es, en este caso, irnos al código, que vamos a hacerlo a continuación, una vez que guarde el proyecto, y hemos visto que lo que es data1, dbml, por debajo, son una serie de archivos, entre ellos, o de código. Luego, pues bueno, ya tenemos que guardar el código, lo podemos ver, vamos a ver el código, y el código, pues tiene, no lo vamos ahora a explicar, con pelos y señales, pero aquí se relaciona lo que es, podemos ver el campo matricula, con su valor, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en el detalle exhaustivo de cada uno de estos objetos, pero solo para que vayáis aquí. Acudiendo al código, lo que tenemos que hacer es trabajar, he dicho que con contextos, de tal manera que, bueno, me voy a declarar la llamada contexto, con variable de tipo data, data context. Ahora lo veremos, y veremos como se declara, si el entorno de desarrollo, me deja actuar, que se ha quedado un poco ahora, octofrito, asnew, data1, data context. Bien, una vez que hemos definido el contexto, lo que debemos ahora es, como siempre, declarar variable elementos que se iguala a lo que es la sentencia linku. Y aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, definir tabla propietarios in contexto.propietario, también vamos a declarar tabla vehículo, in contexto vehículos, vehículo, perdón, aquí lo que le vamos a hacer es una clave, le vamos a decir, quer, tabla propietarios.matricula, tabla, vehículos.matricula, y una vez que hemos hecho la sentencia word, que queremos simplemente comparar, ahora le vamos a hacer en este ejemplo, es agrupar datos. Así que vamos a utilizar la palabra, o la palabra reservada group. A continuación vamos a decir, que queremos agrupar tablas vehículos, tabla propietarios, punto, nif, into, group. y finalmente vamos a hacer más select, coma, cada igual a nif.count, para establecer un condor. Ahora lo que ya tenemos hecha, es que en elementos datos, por lo tanto, ahora lo que queremos es mostrarlo en el data grid, mi datagridview.datgpulse, la el uso, así de sencillo, es como podríamos trabajar, con linku to sql, ahora, basta con ejecutar, este ejemplo, empezará compilando, y lo que son los datos, todos agrupados, del nif, y la cantidad, por los vehículos que tiene, es decir, un nif, tiene en su poder, más de un vehículo, pues aparecerá la cantidad que sea, o uno, si tiene solamente, lo que hacemos, lo que hacemos, en esta sentencia, de linku, es, agrupar, por los elementos, buscando, que la matrícula sea la misma, y agrupar los elementos, según el nif, la cantidad, de, que ha encontrado, vamos a esperar, a que ejecute, esta pequeña demostración, del uso, del linku to sql, para verlo, sencillo, para trabajar, con este tipo, de datos, y, lo que son las aplicaciones, de escribo, cabe destacar, bueno, aplicación, cualquier otra, es, un, eso, únicamente, para trabajar, con, sql server, esto es, bastante, razonable, ya por el nombre, pero, que quiero que quede claro, porque luego, hay gente que, que se confunde, y bueno, esto es lo que es, una demostración sencilla, de como rápidamente, con linku to sql, somos capaces, pues de ejecutar, unas instrucciones, linku, y sacar, u obtener los datos, de manera rápida,